No, si traemos, es broma pues, pero si está cariñoso, pero por amor al Smasho. Entonces, vamos a ver... Mira, yo me vine a vivir a Querétaro por el amor de Smasho. La vida me trajo acá y que hay un buen lugar chido. De hecho, cuando salga ya de la carrera, planeo ver si me puedo venir para acá también. Ah, sí, acá hay buen trabajo. Sí, entonces a ver qué sale. Ya el tiempo lo dirá. Mira, vemos a Krauter con... Con Falco. Este, miedo a las espadas porque, pues ya vio que le batalló un poquito con el otro Ake. Sí. Con el Ake, entonces prefirió ahora cambiarle un poco a cabo su Falco, créeme, que no es nada de... Así como de decir, ah, no trae, la verdad. Está chido su Falco. Está traidiando los golpes muy bien. Lo que tiene... Uy, qué buen combo por parte del equipo amarillo. La gano en Dorf. ¡Uy! ¡Triple parry! Pero al final el hitbox del suelo lo alcanzó a golpear. ¿Backer? No. El dash attack se lleva el stock. Oye, él quiso gimpearlo, pero no lo logró. No, Klay no lo logra en este caso. Krause, este, Radiopni batallándole un poquito con estos dos personajes. Fíjate que creo que la combinación de World Fluid y les convenía más. Le está yendo, pues, bastante peorcito en esta ocasión. Pues ya con una vida de desventaja y Radiopni ya trae 70, 80 de porcentaje en cualquier momento. Eso ya es. Eso ya es. No, no, no. ¡Uy, lo salva! Pero, uy, ¿y le costó el stock? No, no, no. No, sí regresa. De hecho, muy mal parte de Radiopni ahí al nuevo tratar de gimpearlo. Se parry, se parry. Parryando hasta sus compañeros. Ese Java fail. ¡Ay, el full dash attack de nuevo! Se hace ver Yashi con ese dash attack tomando la segunda stock. No. Pues esto no se ve muy prometedor para mi Irapuato. ¡Au! ¡Ah, cabrón! Pues mató a su compañero. Pero fue un daño, fue un daño. Sí. ¿Eh? ¿Este será el fin de Irapuato? ¿Acaso este será el fin? No, tienen todavía otro juego. Si algo le sale VAR ahorita, se pueden recuperar. Fíjate que, te digo, la combinación yo creo no le está funcionando muy bien. Pero ahorita vemos con cuál ves la... Y ya fue. ¿Le robará la vida? Sí, es la fuerza que tenía que robar. Pero no, Klein tiene tres vidas todavía. Yashi tiene dos, pero bueno, veamos qué sucede. Esperanza nunca muere. Vamos a ver qué pasa. Ahí vienen los combos de Krauser. Los combos Falco. Ese Dauntil que fue al otro lado. Uy, lo resetea en la plataforma. Krauser a Radiopni. ¡Ay, se nos va! Con ese fair. Muy mala idea por parte de Krauser, por cierto. Sí, como que hizo de ahí hacia afuera. Sí. Radiopni tratando de sacarle las vidas del honor. Sí, la del honor. Tiene que haber una del honor. Pero ya. ¡Ya! ¡Uy! ¡Excelente! ¿Kim? No. No, pues es que no lo va a dejar Ike. Este... Yashi lo va a traer este... No lo va a dejar desgardearlo simplemente. No debería, pues. Sí, sí, no debería. ¡Ay, el Bucker! Tiene que haber fuera de escudo muy buena. ¡Pack it! Muy buen juego por parte de Clay y de Yashi. Mirapueta fallando. ¿Qué es esto? Pero dale, denle. ¡Se puede! El primer juego se lo lleva Clay y de Yashi. No estoy feliz con eso, pero lo apoyo, lo apoyo. Un aplauso. Después de todo, todos somos mexicanos. Pues sí, eso sí. Entonces, ahorita... Ah, pues mira, aquí hay otra. Ah, de hecho, mira. Están cuatro equipos diferentes de diferentes estados. Ahorita, cuando en doubles. Veracruz. En México, Veracruz. Guanajuato, Querétaro. Y México. ¡Oh, qué chido! ¡Qué delicia! Sí, la neta. ¿Y regresaron? ¿A cuál? No vi, la verdad. A su estrategia anterior. Luigi y Wolf. Luigi y Wolf, sí. Pero es que no les combino nada. No pudieron hacerles nada, literal. Luigi es un poco... Luigi puede batallarle con Nike, pero es... Pero la agresividad puede ayudarle bastante. Vamos a ver qué tal les va en este. Aunque la verdad, este... Bueno, vamos a ver. Yo siento que... Traen desventaja Luigi con las espadas. Pues, igual que Mario, pues. Pero... ¡Ay, qué rico! No puedo hacer nada. Krauser no puede volver y Radiomni está recibiendo todos los golpes. ¡Au! Están desesperando bastante... ¡Au! ¡Uy! ¡Ay, lo salvó! ¡Salvó a su compañero! ¡El daño lo recibió! Y, pero aún así, ese Nair... ¡Oh, forward deal! ¡Ese forward deal se va a llevar la vida de Krauser! ¡Jadeomni tratando de buscar una alternativa! ¡Oh, y Krauser no alcanzó a responder adecuadamente! Krauser se está desesperando demasiado ya en este momento. De hecho, está lanzando... Golpes a la nada. ¡Oh, smash core! ¡Guifeando demasiado! ¡Sí, ya! Tiene que tranquilizarse un poco si es que va... ¡Y! ¡Ve, mira! Con 70, un poquito más en la orilla, se lo hubiera llevado. ¡Oh, Dios mío! La recuperación sí es suficiente, Backer. Y... Ok, aún tiene salto, aún tiene salto. Sí, tiene salto, tiene salto. ¡Misfyer regresa sin problemas! ¡Excelente! Buena recuperación por el Krauser. Aún hay posibilidad de posibilidad. Tiene que quitar la vida a Roy, pero sin esperarse. ¡Uy! Y el Pivot Guard es alcanzado con el forward deal. Muy bueno, muy bien protegido por parte de Radio OVNI, ¿eh? ¡Oper, Packer! ¡Ay, el OPER se lleva al stop now! ¡Nate OPER! ¡Pobre! ¡Estos chicos están sufriendo! ¡Ah! ¡Uy, qué buen OP! ¡Muy bien, buen hecho por parte de Krauser! Radio OVNI Fire Forward Smash para quitar la vida a Claim. ¿Qué puede quitar la vida a Claim? Porque... ¡Ya! Ahí está, ahí está. Lo tiene, es suyo. ¡Oh, no! ¡Oh, es estigo! ¡Oper Smash! Está muy desesperado ahorita este Krauser ya. Sí, está tirando muchos... Tiene que tranquilizarse un poco. ¡Adecuadamente no! Creo que sí lo ayuda. ¡No! No, no fue suficiente. Un OPER hubiera sido mejor. Es que el Backer de Luigi está muy fuerte. Sí, demasiado. ¿Aún así? Pues aún así... La esperanza no muere. Todavía hay posibilidades. Muy bonito Backer. Aún es posible, pero... ¡Uy! Buen Dash Attack. Uy, qué buena, pero... Uy, ahí hay ese Forward Teal por parte de Claim. Forward Teal. Y lo desgardean. Puede regresar sin problemas. Y lo ir a ver si le puede quitar más daño a Radio OVNI, pero... Excelente. Está batallando bastante este... Radio OVNI para entrar. ¡Chai! ¡Ay, el Train con el OPSmash! ¿Se lo va a llevar? No, no, no. No se lo llevó. ¡Ah! ¡Pero a OPER! ¡Pero a OPER! ¡No se puede foco con ese OPER! ¡Ay! ¿Qué? ¿Peligro? Radio OVNI tenía toda la esperanza de ir a Poato. El OPSmash, excelente. Pero... ¡Uy! Tiene todavía otra vida, Clay. Pero vamos, ese puede, ese puede. Todo es posible. Un nerde Kikey puede ser muchos peligros. ¡Ay, no! Esto es... ¡Ay, la unidad! ¿Qué pasó? Nada, nada. No hubo punis por parte de operación. No hubo punis por parte de Yashi. Se me hizo muy extraño, la verdad, no ver un punis por parte de Yashi. No sé si le habrá miedo pegar a su... ¡Excelente! ¡Vamos! Radio OVNI dando con todo. Está cambiando excelente, excelentemente de personaje a personaje. Radio OVNI andando con todo al equipo su... Perigroso. En este momento ya no hay plataformas. Radio OVNI solo está con el suelo y dos personajes enemigos. ¡Oye! ¡Excelente NER! ¡Y! Hablando de NER, casi me da miedo, es. Me dio miedo. Ese NER... ¡No! ¡Ay, el BAKER! Se lleva Radio OVNI, no puedo creerlo. Radio OVNI se estaba jugando bastante bien, muy, muy bien. Muy bien, pero pues... Pues ahí se lo llevó. De modo, en esta ocasión no se pudo. ¡Ah!